Bueno, vamos a venir a estos nuevos miembros que se han añadido al público de Soma. Bienvenidos amigos. También sabemos vuestra alma, entre la triva costa. Pero os cuida, muchos cuida. Vamos a pedir, ¿qué nos dé? Un poquito más de amor. ¡Dale un poco de amor! ¡Dale un poco de amor! ¡Dale un poco de amor! ¡Tale un poco de amor! ¡Dale un poco de amor! Un, dos, tres, uno ¡ép! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!